Hola a todos bienvenidos a mi canal Sean Hooser y estoy con un nuevo vídeo con las notas del parche que van a salir mañana día 19 de septiembre de Rainbow Six Siege en la nueva temporada vamos el parche se llama i2 S3.1 de Gear 2 Season 3 o sea el primer parche de la nueva Operation Blue Orchid que vamos aquí la traducción que ha hecho la traducción del chino que ha hecho aquí Google básicamente el arma de cambio en el borde del humo revelará lo que está dentro del humo básicamente lo que quiere decir que cuando estábamos dentro es que este fallo me ha pasado cuando estábamos dentro del humo o sea cuando te tiraban un humo y entrabas dentro si cambiabas el arma se te veía desde dentro o sea el que estaba fuera se veía quién era el que estaba dentro o sea un fallo gordo entonces lo han cambiado lo han arreglado el segundo de poner los atacantes no pueden regresar a la vista del drone después de que su zumbido fue destruido mientras seleccionaba un punto de desove en la fase de preparación básicamente es que cuando te rompían el drone si estaba seleccionando spawn el spawn o sea la zona donde quería aparecer se quedaba pillado y no podía volver a la vista del drone eso lo han arreglado también finalizar una ronda de puntos de partida en un sorteo resulta en ganar MBR para el equipo perdedor o sea esto lo que quiere decir porque es que esta traducción es del chino o sea está mal traducido lo que quiere decir es que cuando se empataba una ronda el MMR que supuestamente son los puntos que te dan por debajo o sea no los puntos que genera cuando gana una ronda que te dan 30 puntos 40 puntos no estos son otros puntos que generan por debajo que es depende de lo que tú hayas hecho la partida pues si empataba directamente te lo daba como si hubiese perdido ya te bajaba el MMR mira de conclusión fija no puede ser destruida si un jugador le dispara en la parte superior esto es para las minas de él a las minas de conclusión que si le disparamos en la parte de arriba no se destruía o sea no se rompían pero se ve que ya lo han arreglado y ahora sí vamos le habrán metido un hitbox mejor y ahora sí se rompe los dispositivos pierden su funcionalidad si un jugador cambia rápidamente entre el arma primaria y secundaria y el gadget eso también lo han arreglado los operadores pueden pasar a través de tierra mientras que rapper vamos eso supuestamente es que atravesaba las paredes en la traducción que ha hecho una mierda pero bueno básicamente es eso holstering el M1014 es más lento que otra arma el host sería el guardar el arma o sea el enfundar el arma es más lento supuestamente lo han arreglado y aquí cocinar una granada hasta que explote mientras propenso no mata al jugador es decir si la mantenía no te mataba y todas esas cosas vamos voy a leer sobre todo el que más nos interesa uno de los que creo que interesa porque es que era para me hay mucha gota como dice que era los ojos de él están muy abiertos en la pantalla de mvp la animación facial es exagerada mientras él ha visto definitivamente alguna mierda ella está llegando a un acuerdo con ella total que habréis visto seguro que cuando caraba una partida si el mvp era él o sea la mejor de la partida era él se quedaba con los así abiertos mirando al infinito pues eso ya la han arreglado y supuestamente la habrán cerrado un poquito más luego en modos de juegos también han metido arreglos o sea os lo voy a dejar en la descripción pero más o menos quería que supiera y eso que mañana van a meter un parche con un montón de arreglos que lo estáis viendo aquí ya lo voy a dejar en la descripción porque si no se va a hacer el vídeo muy larguísimo como lea todo pero básicamente son esos y los principales los de gameplay y nada chavales darle un buen like al vídeo suscribir a aquellos que no estéis los que ya estéis suscritos ya sabéis darle a la campanita para las notificaciones para que os avise de cuando hay vídeo nuevo así que nada chavales un saludito a todos y hasta el próximo vídeo